La razón por la cual María no puede salvarte. Este poderoso mensaje yo quiero que tú lo escuches a través de la pastora Yesenia T. Hay muchas personas que en verdad se sienten mal, pero es la misma Biblia. El único que trae salvación se llama Jesucristo. No hay otro mediador. Miren esto. ¿Por qué es que María no puede salvar? Porque en María fue, escúchalo, el recipiente, no la fuente. Por eso es que María no puede salvar. Es más, María necesitaba salvación. Dios te salve, salve, muy favorecida, salve, muy favorecida. Quiero que oigas, pero nosotros estamos confundiendo instrumentos con fuente. Perdónenme los hermanos católicos que estén aquí. Ya veo gente, no, miren, no es personal. Es que tengo que decirte que el único que provee salvación se llama Jesucristo. Es Jesucristo. Es Cristo. Es Cristo. Moisés, Moisés, qué bueno que Dios te usa, Moisés. Qué bueno es verte cada vez que estás en medio de nosotros. Pero Moisés, el día que te tenga que ir a buscar a Dios, vete, búscalo. Porque mientras más tú te acercas a Dios, más nos ayudas a nosotros a acercarnos a Él. Moisés, pensándolo bien, no conviene más tener a Dios cerca que tenerte a ti. Se me fueron diez. A veces Dios, a veces Dios, dígalo conmigo, a veces Dios, quita aquello que te da seguridad para que tú aprendas a conocerlo. Entonces, aquí está el tema. Tenemos el tema y es este. Tenían a Moisés como Dios y dependían de él para sentirse fuertes. Si es fulano el que predica, yo voy. Hasta llaman por teléfono. ¿Quién va a predicar hoy? ¿Quién? No, no voy. Pero si es fulanita, yo voy. ¿Quién? Dice el Señor, yo uso hasta un burro para hablar. Y si usted no lo cree, pregúntele a Balaam que le habló el asna. Es que nosotros estamos demasiado orientados al instrumento. Pero ven, vamos a darte una consejería. No, si es fulanita, yo quiero la consejería. Pero si es otro, hermano, cuidado, que a veces nosotros le estamos rechazando el ungido a Dios. Y la unción que Dios puso en ese, que quizá tú ni siquiera lo conoces, es tan efectiva como la que Dios puso en el que tú conoces. No hay diferente unción, el mismo aceite, el mismo Dios, el mismo llamado, el mismo Espíritu Santo, el mismo cuidado, cuidado, iglesia, cuidado. Es la Biblia que lo dice. No hay un mediador que tú puedas decir y que no, que José, que María, que la Virgen de Fátima, la Virgen de Héctor. El único mediador es Jesucristo. Entre Dios y los hombres es Jesucristo. De verdad que muchos se sienten mal, se ofenden con esto. Pero si usted está tan seguro en lo que usted está creyendo, denme un texto bíblico donde me diga que María fue la que hizo el sacrificio en la Cruz del Carvario para traer salvación a la humanidad. Me gustaría saber tu opinión referente a esto. Déjamelo en un comentario.